Hola, hola. ¿Bien? Bueno, finalmente hoy Antonio confirmó que no va a seguir en el programa y uno de los motivos fue, bueno, las diferencias que existen con vos, dijo que se sintió mal, sobre todo en el primer programa. Yo escuché otras cosas, no escuché eso. Escuché que habló, alguien me contó, porque yo ya estaba acá desde muy temprano, que sé que salió al aire por teléfono, con Polino, ¿cierto? Y que habló, pero no vi nada ni escuché nada. Dijo que se sintió incómodo cuando vino Lanata, porque en ese sketch robaste todo el protagonismo y no le dejaste el mejor bocado. No sé si te lo dijo personalmente hoy, si tuvo el chat en hablar con vos. No, hablamos después de las oportunidades, pero siempre refirió a los sketch, a cómo encarar el sketch, el humor, pero nada más que eso. ¿Pero vos tenías conocimiento de lo mal que se había sentido en ese momento y lo enojado que estaba? No. ¿Nunca te lo hizo saber, ni él, ni nadie de la producción? No, no, de la producción nadie me dijo nada, por el contrario, siempre se mostraron muy contentos con mi trabajo. ¿Te sorprende que abandone el programa de esta manera? Sí, por supuesto, no puedo creerla. La verdad que es como un maldazo a agua fría. El año pasado él me había comentado algo de New Jersey. Cuando hablamos por teléfono me había comentado que él tiene un proyecto allá, ganas de hacer teatro, me lo había comentado. Pero no entiendo nada, porque la verdad que me de esta helada de verdad. Pero ahora con esta noticia, si te pones a pensar y decís, bueno, las cosas que tal vez han pasado, que se han dicho, ¿crees que alguna vez él se sintió incómodo, digo, justificado o injustificadamente? No, no, pero Antonio Garzalla tiene 50 años de trayectoria. ¿No te crees que yo soy una piche al lado de... No, dejémonos de... Fátima, ¿crees que vas a tener más lugar ahora con la ida de Antonio en el programa? No, es que mi espacio no tiene nada que ver con Antonio. Antonio es una estrella, una mega figura, y si se va realmente es una... Es un prestigio realmente para él. ¿Es una viva? No, 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 es que yo no pude hablar con él. Ah, no, no sé. Y, no sé, pero algo me dijeron que no era por mí, no sé, no escuché. No, pero no... Yo no tenía nada que ver. Él lo que dio a entender y dejó en claro como que hasta... Lo había sorprendido tu llegada al programa. En algún momento había trascendido que él te había traído a vos y, sin embargo, hoy dejó en claro como que él se vio sorprendido porque se enteró a último momento. No, bueno, no, no fue así. Imagínate que una figura como él, una estrella, le van a decir quién viene y quién no al programa. Bueno, él dijo que se enteró a último momento cuando vos habías tomado la decisión de aceptar estar en el programa. Pero imagínate que si a mí me propones, si a vos te propones estar en el programa de Susana, ¿vas a decir que no? Yo creo que cualquier persona de la Argentina diría... Sí, pero ahora nadie se le informó que iba a estar en el sketch que es de él. Yo tengo la culpa de eso. No, no. Ah, pero yo desconozco eso. Yo sé que conmigo no tiene ningún problema. Lo que me estás diciendo, que le molestó el primer programa, bueno, puede ser, pero la verdad que las directivas de él del primer programa fue... Anda, porque yo estaba muy nerviosa. Yo estaba muy nerviosa porque no estreno en un programa tan visto. Y le dije a Antonio, me pongo en tus manos, dijime por dónde voy. Nos hablamos mucho por teléfono. Y me dijo, dale para adelante, vos sos Cristina, vas allá, seguí las instrucciones de él. Y después, como vieron también, digamos, esto es un sketch de tres, por supuesto, donde todos interaccionamos. Y la verdad que fue así. Yo de mi parte, no sé, más no puedo hacer. El programa que viene va a ser el último. ¿Crees que va a acercarse a saludarte, a corte la puerta del camarín para decirte, chavo, hasta luego, con gusto? Porque digo, si hoy no se han cruzado, tal vez el sábado que viene, en su último programa, tampoco te dicen ni siquiera chavo, hasta luego. No sé cómo... No tengo idea. Yo estoy arriba, como ustedes saben, estoy arriba de todo. Estamos con todo el equipo de máscaras, de peluca. Y la verdad que no me encuentro con nadie. Así que no sé. Yo de mi parte, por supuesto, como siempre hice, fue ir a saludarlo a Antonio por el respeto, por la trayectoria y porque lo admiro mucho. Así que, ¿quién te dice? No sé, ojalá siga. Yo creo que sí. ¿Te saluda él cuando vos lo saludás? Sí, por supuesto. ¿Cómo me alegra el saludo? No, capaz que esa persona que cuando lo vas a saludar no hace el ruidito de él, eso lo... Bueno, la verdad que no me puse a analizarse con ruido, sin ruido. Yo, no sé, voy a saludar siempre. La verdad que me eduqué así y soy así. ¿Cambió la relación entre ustedes desde que empezó el programa hasta ahora o no? ¿O siempre fue igual? No sé. No sé. No sé. No sé. Es como decirme, puede ser. No, no sé. Porque alguien seguro dice, no, siempre fue igual. No sé. ¿Qué sé yo? No sé. No sé. No sé. Siempre fue igual. No, no, no. De verdad. Vengo al programa. La verdad que hacer un vivo te genera mucha adrenalina. Yo siempre trato de dar el máximo. Los lugares que me estoy poniendo. Musical, living, sketch de la empleada. ¿Qué sé yo? Me adapto. Trato de adaptarme a todo. Trato de siempre ponerme la camiseta. De donde estoy me pongo la camiseta. Lo único que te puedo decir es de verdad. Sin Antonio se termina en el sketch. Sí, por supuesto. Porque el sketch es de él. Así que, bueno, la producción ya me imagino que sabrá qué hará. No tengo idea. Pero, por supuesto, él es el dueño del sketch. Y el domingo que viene venís. Porque en la anterior tuviste una ausencia. Que generó también un revuelo mediático. Que publicaste un tuit que después se borró. Que te tomabas una emergencia de la pasión en un par de días. Y, bueno, es como que quedó bollando ese tema. Y queríamos saber qué era lo que había pasado. No tengo idea. La verdad que sí, obviamente. Le dijeron que no vayas. No estuve, no estuve. Así que no se vieron cómo es acá el día a día en la tele. Mucha sabés nada. Mi vida, por supuesto, siempre está hasta fin de año. Y alegra a la gente que es lo más importante. Gracias. Gracias. Un saludo para los locos de Buenos Aires, por favor. Para los locos de Buenos Aires. Un beso conmigo. Gracias.